El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Reglación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las directrices y las opiniones de los docentes son trazadas por el presidente de Aducesar, Manuel Villalba Moso. Fraterno saludo para todo el magisterio del Cesar. Les habla y les saluda Manuel Villalba Moso, presidente de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Para todos los docentes y directivos docentes de nuestro departamento y para todos los trabajadores de la educación, manifestarles que Aducesar de manera institucional sigue defendiendo los intereses y los derechos de los docentes y de igual manera de los trabajadores de la educación, pero también los derechos de todas las niñas, los niños y los jóvenes que asisten a las instituciones públicas protegidas por el gobierno nacional. En virtud de eso, se sigue exigiendo el cumplimiento de los acuerdos para materializar el compromiso del gobierno con la sociedad frente a los preescolares de tres grados en cada una de las instituciones educativas como realidad y como derecho social que le asiste a todas las niñas y a la comunidad en general. De igual manera, velar por que se garantice la reforma al sistema general de participaciones y así poder garantizar los recursos para financiar la educación pública para que no exista más el faltante de maestros en las instituciones educativas del Estado, para que no exista más el faltante del personal administrativo, las haciadoras, el personal de vigilancia y así poder garantizar los servicios complementarios que van de la mano con el servicio educativo que prestan nuestros docentes en cada una de las instituciones educativas del Estado. De igual manera, seguimos en la defensa férrea de los derechos laborales del docente. Vamos a seguir enfrentando las diligencias frente a las administraciones municipales y departamentales para que se les garantice el debido proceso a todos los compañeros en los procesos que tienen que ver con las solicitudes de permiso, la asistencia a sus citas médicas, lo cual tienen como derecho ese día para que se desplacen de su municipio de origen y puedan asistir sin ninguna dificultad y ser atendidos por el médico tratante, por el especialista que está atendiendo su enfermedad y no tener dificultades con el señor rector de la institución educativa. A los compañeros de Valle de Upar les manifestamos y que seguimos en la defensa del pago del mes de diciembre del año 2017, pero de igual manera, compañeros, que se respete el fallo que existe del Tribunal Contencioso Lamentativo, que determina un derecho para más de 1.300 maestros, como es la prima de antigüedad. Frente a eso, no vamos a bajar la guardia en esa defensa, vamos a seguir insistiendo en las gestiones administrativas, lo cual ya se hizo una reunión con la ministra actual, la doctora María Victoria Angulo, y esperamos que su equipo jurídico, el cual va a nombrar en coordinación con la jurídica de presidencia, determinen y tomen una posición y nos den a conocer la misma, para así también saber cómo vamos a accionar en la defensa de ese derecho. Pero igual es decirle y transferirle la parte de tranquilidad de que la asociación, a ducesal como tal, de manera institucional, sigue defendiendo y va a seguir respaldando y adelantando acciones que van en beneficio y en pro de ese derecho. Invitar a los compañeros para que miremos la baraja de candidatos que hay para el 21 de septiembre, donde se viene un proceso electoral, un proceso democrático, para elegir a nuestros compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE, pero también para elegir a los compañeros del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. En ese sentido, le hacemos el llamado para que de manera democrática participe. Salgamos a votar el 21 de septiembre de manera masiva, interesada, porque vamos a elegir a los líderes que nos van a representar en las próximas justas, que se van a dar en las próximas negociaciones que se vienen en el 2019 con el gobierno de Iván Duque, que sabemos que no va a ser fácil. Por lo tanto, necesitamos elegir a compañeros que tengan la sapiencia, que tengan la experticia, pero que además de eso, también tengan el valor civil de pararse frente a un gobierno que va a empezar con una posición de negar los derechos laborales a los compañeros. Por eso los invitamos para que salgamos a elegir a nuestros compañeros que están allí poniendo su nombre en consideración. De igual manera, vamos a elegir a los delegados de FECODE para el Congreso Federal y también para el Congreso Nacional de la CUT. Y a la CUT regional también elegir esa dirigencia que va a ser parte del Comité Ejecutivo para representar al gremio trabajador. Compañeros, invitación de manera institucional para que salgamos a votar. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país porque la educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, aquí está el invitado especial. Efectivamente, son 27 listas que se han inscrito para el Comité Ejecutivo Nacional de FECODE y yo hago parte de esas 27 listas con el número 24 en el tarjetón. Y obviamente, de entrada, estoy invitando a todos los docentes del Departamento del CESAR para que respalden mi lista porque soy la primera mujer maestra que en el Departamento del CESAR aspira a obtener un cargo en el Comité Ejecutivo de FECODE. Compañera Victoria, digamos que para ilustrar más a los docentes del Departamento y de las regiones donde usted va jugando en esa aspiración muy legítima. Además, ¿qué podemos decirle a los oyentes de este espacio noticioso? ¿Quién es Victoria Vendaño Pedroso? Bueno, en el Departamento del CESAR, Rafa, gracias por tu pregunta. Hay un amplio sector del magisterio que conoce mi trayectoria porque incluso muchos de los docentes que hoy laboran en el Departamento del CESAR fueron mis profesores, pero muchos de los que están laborando hoy fueron mis compañeros de estudio y saben que desde mi época de estudiante yo he liderado luchas en defensa de la educación pública, en defensa de los derechos de los maestros, pero también luchas de carácter social en defensa de los diferentes sectores sociales del Departamento del CESAR y de Valledupar. Y hoy tengo ya 27 años de ser docente y desde que entré a ser parte de este magisterio estoy haciendo parte de esas luchas sindicales que hemos venido dando. Yo fui miembro de la Junta Directiva Seccional de Chimichagua, al mismo tiempo fui miembro de la Junta Directiva Seccional de La Paz cuando inicié mi trabajo en La Paz y hoy hago parte del Comité Ejecutivo de la CUT-CESAR y también de la Junta Directiva de la CESAR Departamental. Creo que he acumulado al lado de todos ustedes un gran conocimiento para estas luchas que hemos venido librando que me dan a mí pues esa autoridad, por así decirlo, de proponer hoy mi nombre, de aceptar la propuesta de ser candidata al Comité Ejecutivo de FECODE. Profesora, en ese mismo objetivo, digamos que, ¿cómo analiza usted el cúmulo de propuestas del presidente Iván Duque para la educación y los trabajadores colombianos en general? Bueno, son propuestas completamente nefastas. Ya Elías mencionaba dos de ellas, que son la reforma tributaria y la reforma pensional, pero creo que a la par de eso nosotros tenemos que mirar con mucha profundidad la propuesta que hace de reforma laboral, que lo que hace para los trabajadores colombianos es profundizar lo que tiene que ver con la tercerización laboral, es decir, seguir negándole los derechos a los trabajadores y derechos fundamentales que hemos tocado aquí en programas anteriores, como el derecho fundamental a un trabajo estable, con salario digno, con el reconocimiento prestacional y de todos los emolumentos que los trabajadores deben tener en el mundo en un trabajo decente. Aquí lo que se profundiza es esa inestabilidad, negándole también la posibilidad de tener el derecho a pertenecer a una organización sindical, a presentar pliegos de peticiones, a hacer las huelgas que se requieran cuando no haya acuerdo en esos pliegos de peticiones, derechos fundamentales de los trabajadores que están siendo negados con esta reforma laboral. Pero además de eso, Rafa, creo que es bueno hacer énfasis en algo que ya se mencionó también en el programa y es la reforma que está proponiendo el gobierno de Iván Duque al Sistema General de Participaciones con el proyecto de Ley 057, que lo que hace es perpetuar los recortes que se han venido haciendo en estos últimos tiempos para la financiación de la educación pública, lo que hace es descargar al gobierno nacional de responsabilidades en lo que tiene que ver con la educación pública y recargar esas responsabilidades en los entes territoriales que están completamente desfinanciados. Ejemplo de eso es lo que está sucediendo hoy en el departamento del Cesar. El día 3 de septiembre conocimos la circular emanada de la Secretaría de Educación Departamental en donde le están indicando a los rectores, a los alcaldes municipales y a la comunidad educativa en general que se acabaron los recursos para continuar con la contratación de los vigilantes, aseadoras y otro personal administrativo de las instituciones educativas públicas. Hemos hecho una correría por el departamento del Cesar en estas últimas semanas y de lo que nos hemos dado cuenta es que los rectores hoy están en un callejón sin salida, por así decirlo, llamando a los estudiantes, a los profesores, a los pares de familia para que asuman esa responsabilidad que debe resolver de fondo el gobierno nacional asignando los recursos para que continúe la contratación de este personal que es vital para la actividad que se realiza en las instituciones educativas. Entonces, obviamente, vamos a llegar a FECODE, es a continuar con la bandera en alto para rechazar todos estos abusos, todos estos desmanes y toda esta negación de derechos a ese derecho fundamental que es la educación pública para los jóvenes y los niños colombianos y obviamente que atenta también contra los intereses de los trabajadores de la educación porque no somos solamente los educadores, son los trabajadores de la educación en general, al lado de toda la negación de derechos al resto de trabajadores mencionando y para eso, obviamente, proponemos en la más férrea unidad de los trabajadores, de los educadores, de los padres de familia, estudiantes, de la comunidad en general para que salgamos a defender nuestros derechos en contra de esa política que está hoy agenciando el señor Iván Duque. Compañera Victoria, en esa aspiración ya mencionada, muy seria además, ¿qué otros candidatos respaldan su candidatura, cierto, al Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Educación, FECODE, y del compañero Elías Fonseca Cortina para el Comité Ejecutivo de la CUT? Bueno, le cuento que tenemos una nómina de lujo, yo creo que el mejor equipo de trabajo, el mejor equipo de campaña y la mejor nómina de candidatos la tenemos tribuna magisterial en el Departamento del Cesar y en Colombia. En el caso del Departamento del Cesar, por ejemplo, en los municipios de Valledupar y Pueblo Bello, llevamos listas encabezadas por un compañero del 1278, el compañero Luis Ricardo Peña, que está aspirando a ser miembro del Comité Ejecutivo Regional de la CUT, con el número 107. Llevamos aquí mismo, jugando en Valledupar y Pueblo Bello, al profesor Javier Payares, aspirando al Congreso de FECODE con el número 310, y llevamos al compañero Hugo Martínez, aspirando al Congreso de la CUT con el número 210. Eso solamente para los profesores de Valledupar y Pueblo Bello, pero para la zona oriental del Departamento del Cesar, que son los municipios de La Paz, Manaure, San Diego, Codazzi, Becerril y La Jagua, llevamos al compañero Efraín Mirabal, un compañero también del 1278, como candidato al Comité Ejecutivo Regional de la CUT con el número 104. Llevamos al compañero Luis Gordillo, número 309, para delegado al Congreso de FECODE, y al compañero Eusebio Barreto con el número 209, candidato a delegado para el Congreso de la CUT. Y hay más, Rafa, tenemos en la parte occidental, que también son cinco municipios, que cubre Chimichagua, Astrea, El Paso, La Loma, Bosconia y El Copey, llevamos al compañero Manuel Ramírez, que es el actual presidente del Comité Ejecutivo Regional de la CUT, nuevamente aspirando a ser parte de este Comité Ejecutivo con el número 105. Llevamos como candidato a delegado al Congreso de la CUT, al compañero Holger Flores 303, un maestro también del 1278 del municipio de Chimichagua, y llevamos como candidato a delegado al Congreso de la CUT a la compañera Sandra García, con el número 205, una maestra del municipio del Copey. Y en los municipios del centro del departamento del Cesar, que cubren Tamalameque, Curumaní y Chiriguaná, llevamos al compañero Yanel Leiva para el Comité Ejecutivo Regional de la CUT con el número 103, llevamos al compañero Jorge Cárcamo con el número 308 para el Congreso de FECODE, y llevamos a la compañera Nora Infante, una compañera del 1278 también, como candidato a delegado al Congreso de la CUT del municipio de Chiriguaná. Y en el sur, para completar ya esta lujosa plantilla de candidatos, llevamos al compañero Olivo Coronel para el Comité Ejecutivo de la CUT Regional con el número 110, llevamos al compañero Federman Caro con el número 300 como candidato a delegado al Congreso de FECODE, y llevamos al compañero Emilio Herrera con el número 211 como candidato a delegado al Congreso de la CUT. Y además de eso, Rafa y compañeros, es bueno mencionar de que estas listas de Victoria Vendaño para FECODE y Delia Fonseca para la CUT están acompañadas además por cuatro directivos, por tres directivos departamentales de Aducesar, que son el compañero Rafael Escalona Tobar, el compañero Atenógenes Mejía, el compañero Henry Felizola, además de muchos otros directivos seccionales que tenemos en el departamento del CESAR que están respaldando nuestras listas. Entonces, como ustedes ven, son listas y plantillas de lujo que creo que este equipo de trabajo que tiene tribuna magisterial en el departamento del CESAR no lo tiene ningún otro candidato. No me cabe la más mínima duda de que se tiene pues un buen equipo de trabajo y unos dirigentes muy serios, por cierto. Para terminar esta parte de la entrevista, compañera Victoria, ¿cómo cree usted que se puede frenar o enfrentar, digamos, esas amenazas contra la educación, contra los derechos de los trabajadores y particularmente contra los derechos de los educadores? Es decir, ¿de qué manera podemos nosotros enfrentar eso o confrontar mejor? Bueno, lo primero es con una gran unidad. Al interior del magisterio, inicialmente, independientemente de la ideología, de la religión, del color político que tengan los compañeros, yo creo que aquí se requiere de la más férrea unidad y es lo que estamos proponiendo para poder confrontar esta política de eduque nefasta para todos. Pero además de eso, es convocando a toda la comunidad educativa como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Hoy tenemos que convocar a los padres de familia, tenemos que convocar a los estudiantes y a la comunidad en general, porque no, no, sí. Primero a participar en la gran movilización que vamos a tener el próximo jueves 13 de septiembre y que obviamente la defensa de un derecho fundamental como el derecho a la educación pública es una obligación de todos y nosotros como docentes y como organizaciones sindicales y dirigentes tenemos que convocar a toda la comunidad para que nos acompañen en estas grandes movilizaciones, en una gran unidad defendiendo la educación pública y defendiendo obviamente los derechos de los maestros y los trabajadores, porque los maestros somos los segundos padres de los estudiantes y los padres de familia tendrán que entenderlo así. Del bienestar de los docentes, de sus hijos, también va a depender la calidad de la educación y ellos deben acompañarnos en estas grandes luchas. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Un saludo a todo el Magisterio del Departamento del Cesar. Les habla Elías Fonseca Cortina, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Vamos a realizar las elecciones sindicales el próximo 21 de septiembre. Aspiro nuevamente a que ustedes me lleven al cargo del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT y quiero estar en ese Comité Ejecutivo con el fin de seguir adelantando las labores en defensa de los derechos de los trabajadores y que en las condiciones en que se encuentra actualmente el país con el nuevo gobierno de Iván Duque, necesitamos fortalecer nuestra lucha, nuestra movilización y necesitamos que las organizaciones sindicales tengan un protagonismo para la defensa de estos derechos hoy gravemente comprometidos con los anuncios que ha hecho el nuevo gobierno de Iván Duque. La situación del Magisterio colombiano es sumamente precaria. El gobierno de Santos se fue dejando el incumplimiento de muchos de los puntos acordados en los pliegos de peticiones del año 2015 y 2017, especialmente lo que toca con la financiación de la educación, que se acordó hacer una reforma al Sistema General de Participaciones que definiera una financiación adecuada para el sector educativo. Lo que nos deja Santos es un proyecto de ley radicado que no resuelve los asuntos fundamentales de la financiación y que por el contrario trata de descargarles en manos de los padres de familia y de la sociedad responsabilidades económicas que deben ser absolutamente del Estado. Declaramos en alerta al Magisterio colombiano para batallar contra este proyecto de ley que es lesivo para los intereses de la educación pública y de los maestros. Y igualmente señalamos que el gobierno de Duque ha hecho unos anuncios que son supremamente graves. Además de continuar y profundizar la política en materia educativa que dejó el gobierno de Santos, recortando la planta de personal, señalando que hay que hacer el ajuste fiscal, achicar la nómina, no hacer los concursos, no hacer los ascensos para los maestros del 1278, deuda que deja Santos, pero que continúa el gobierno de Duque con ella. Y en general nos toca a los trabajadores batallar contra esas políticas. Igualmente han anunciado una reforma pensional totalmente lesiva a los intereses del Magisterio y de los trabajadores colombianos y también una reforma tributaria que busca bajar los impuestos a los grandes empresarios y aumentar los tributos de los trabajadores y el resto de la población. Contra esas medidas vamos a intentar desarrollar la más amplia unidad que logre dar al traste con estas políticas que son totalmente dañinas para los intereses de la mayoría de los colombianos. Por eso pido a ustedes el respaldo con su voto el próximo 29 de septiembre a la lista que encabezo para la central unitaria de trabajo de escud en la cual tengo el número 78. Recuerde, marque 78 el próximo 21 de septiembre. Muchas gracias, ordial saludo. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Bueno, primero que todo, darle las gracias por esta invitación a este prestigioso evento en el que estoy seguro que la mayoría de los maestros están pegados a la radio escuchando las nefastas situaciones que plantea este gobierno de Duque. Para nada son alentadoras. ¿Qué esperan los maestros? Pues combatividad y lucha. Hay que combatir, hay que luchar, como lo hemos venido haciendo, a través de las ideas, a través de las aulas, a través de las calles también, pese a que desde el gobierno de Duque se quiere casi que regular la protesta social, algo que en otros países no existe, quieren imponerlas en nuestro país. Hombre, empezar con un dato. La CUP dice que cerca del 4.6% de los trabajadores de cerca de 22 millones, solo el 4.6% están sindicalizados. Algo más de 800 mil por último. Esto quiere decir, en palabras de un senador bastante reconocido, que en nuestro país es más fácil crear una organización delincuencial que un sindicato. En Colombia el gobierno es el que tiene la potestad y puede disolver un sindicato, algo que no existe en otro país. Entonces lo que planteamos es la lucha, la lucha combativa, pero esa lucha combativa hay que orientarla con una campaña fuerte de vinculación. Tenemos que vincular a los compañeros del 1278 al proceso agremial. Es desde dentro de nuestra organización, desde dentro de Aducesar, dentro de la CUP que podemos dar las luchas para que logremos frenar esta política económica, tributaria, pensional, demasiado lesiva para los intereses de los trabajadores. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Bueno, mi nombre es Hugo Martínez Córdoba, como decía el profesor Rafael, estoy vinculado en el sector educativo y desde ese momento he estado en la base, en la lucha. siempre he estado enfocado en todo lo que el gobierno está contra los trabajadores y especialmente con los educadores aquí en Colombia. Compañero, lo primero es que nosotros debemos de saber que el derecho al sindicato, como lo dice la Constitución en el artículo 39, además de un derecho, también es una necesidad en estos momentos con este gobierno que tenemos. Es una necesidad, porque si miramos lo nefasto que viene para los trabajadores y especialmente para la educación, ahora con el proyecto que presentó el gobierno, el 057, donde van a recortar todo lo que tiene que ver con salud y educación, entonces esa es una de las razones por la cual doy mi nombre para seguir en la lucha. Bueno, para mí es un placer estar en este grupo, Tribuna Magisterial, acompañado de la profesora Victoria Vendaño, que es una verdadera líder, está con el número 24 para el Comité Ejecutivo, ustedes saben que es una mujer con condiciones de liderazgo, y ustedes deben, deben, deben de saber que ella los va a defender en FECODE. También tenemos al profesor Elías Fonseca, también un luchador por la causa en la CUN, y el número 78 para el día 21 de septiembre. Compañero, para finalizar, los invito a que el 21 de septiembre voten por esta lista, que es una lista seria, como decía la profesora Victoria Vendaño, y que no lo quedemos en casa, hagamos lo mismo que hicimos cuando votamos por la consulta de corrupción. Muy bien, excelente. Nos quedan unos minutos, compañero Luis Ricardo. Hay una cosa que es concreta y que va dirigida fundamentalmente contra los compañeros del 278. Estoy hablándole por lo menos del nuevo protocolo para evaluación del desempeño de los compañeros, de los docentes nuevos, pero además de eso está la amenaza frente al problema de desmontar la evaluación con carácter diagnóstico informativo. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo, es decir, usted invita a los docentes a enfrentar eso? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Y cuáles son las consecuencias de esas propuestas del gobierno actual? Gracias, profesor Rafael. Lo primero que tenemos que aclarar es que esto es algo orquestado por el Ministerio de Educación Nacional bajo la orientación del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. El BID y el Banco Mundial le han dicho al Ministerio de Educación, al Ministerio de Hacienda, hay que frenar los ascensos. Hay que frenar los ascensos de los compañeros del 1278, porque en palabras del Ministerio son un chicharrón. Son un chicharrón porque le cuestan al gobierno unos millones. Pero si sacamos cuenta y anualmente se van cerca de 50 billones de pesos en corrupción, lo que se paga por ascenso a los maestros es pírrico con relación a esta gran cifra. Frente a esto lo que nosotros proponemos es la lucha, la lucha y la movilización. El próximo año tenemos pliego estatal. Necesitamos buenos líderes como el profesor Elías Fonseca y la profesora Victoria para que a nivel nacional hagamos una gran lucha, una gran presencia en estas mesas que tenemos con el Estado para poder plantearle a nuestro patrono, actualmente el señor Duque, que nosotros estamos dispuestos, si es así, a ir a las calles con tal de exigir que nuestros derechos sean respetados y la reivindicación, obviamente, de nuestros derechos que llevamos muchos años luchándolos. Y para el compañero 1278 un mensaje. Con este nuevo protocolo de evaluación se frena, se frena, se obstaculiza, porque primero busca la homogenización de los estándares, es decir, busca que todos los maestros estemos en una misma bolsa, todos los maestros debemos llevar un mismo currículo, esto viola la libertad de cátedra, esto va a impedir que el maestro pueda desarrollar su clase a plenitud, incluyendo los elementos ideológicos, conceptuales, pedagógicos que el docente quiere. En un segundo aspecto, quiere frenar el ascenso porque nos van a evaluar en una calificación 1, 2 y 3. Se van los porcentajes. Le prohíbe al compañero hacer sus propias contribuciones individuales, algo habitual en la evaluación. Ya el docente no va a poder plantear qué es lo que hizo durante el año, sino que el ministerio elabora un frío, una fría hoja de cálculo de Excel y le dice, ¿usted cumple con esto? Sí o no. Si no cumple, tiene uno. Y si tiene uno, no va a poder ascender. Grave la situación que le espera a los docentes si se logra aplicar toda esta propuesta al gobierno. Bueno, para terminar, a nombre de una magisterial, a quien le correspondía en el día de hoy, digamos este espacio noticioso para los docentes y la comunidad educativa del Departamento del Cesar, la invitación que hacemos finalmente es a que los docentes y los trabajadores en general participen de manera masiva y entusiasta el 21 de septiembre a votar por los candidatos de su preferencia. Yo creo que sería un mal mensaje que los trabajadores no saliesen a votar de manera abrumadora, ¿cierto? Ese día porque el mensaje que le estaríamos mandando al gobierno es que la CUT es un aparato sindical o gremial con poca fuerza y obviamente FECODE igual en la eventualidad que de los 270 mil afiliados que tenga le voten 100 mil. No, ese día debe salir el magisterio a votar y los trabajadores en general porque es lo que nos queda, son nuestras herramientas y necesitamos obviamente fortalecer los sindicatos mucho más cuando lo que se viene son tiempos difíciles y necesitamos de sindicatos que tengan toda una, digamos, capacidad y autonomía en la representación de los trabajadores en general y de manera muy particular a los docentes colombianos. Yo creo que ese día la gente va a participar y terminamos es convocando a los docentes y trabajadores en general a participar de este proceso que es el Día de la Democracia en el Movimiento Sindical. Por eso podemos decir que somos tribuna magisterial. Somos tribuna magisterial. Y vamos a defender los derechos de los trabajadores enfrentando la política de Duque. Así que a votar 24 para FECODE y a votar 78 para la CUT. 210 para delegado al comité de la CUT. Número 107 para su directiva César. Y Javier Payares, el 310 para el Congreso de FECODE. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Amigos televidentes, hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Que pasen feliz día. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país. Porque la educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. La educación pública es un derecho.